¡Vamos, tío, pa'lante! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Yo se la di, yo se la di! La familia, estamos en este momento, les voy a dar la información, que a ustedes les gusta que yo le dé su detallito, conjunto a la gobernación, les voy a decir ahora mismo. Estamos, plan social, para que, es lo que hacemos diario, mira, hoy estamos, en este justo momento, elegido abajo, estamos para 500 familias trabajando, mira, Flores 1 y 2, 500 familias, comunidad El Asfalto, eso es frente a Ochoa Pastor, Bellavista, y ahora en Sánchez Libertad. Tenemos cuatro operativos en este momento, conjunto a la gobernación de Santiago, para un total de 2.000 familias en la hora del toque de queda. Mañana a la madrugada, seguimos la calle, y mañana a la tarde también, y esto es hasta que todos lo necesiten. Oye, un mensajito, un mensajito de la juzgaronía, siempre. Ah, bueno, el mensajito, déjame poner mi mascarilla, bien, para que sepan. Que, por favor, se nos proteja, que usen sus guantes, pero sobre todo, la mascarilla. Un muchacho me dijo ayer, en Palo Alto, no, 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 en la delgada. No, ponemos mascarilla, pero porque son gente que andan a ver si no se cuidan de su familia. Digo, mi amor, pero el único que andan en este grupo de mascarilla eres tú. Las mascarillas ya están en todas partes, al principio quizá eran un poco más escasas, y aparecían. Ahora ya te va a la caja a pagar, y tiene un paquetito de mascarillas tan baratísima. El Estado las facilita, pero tenemos que entender que no podemos todos los días llevar mascarillas, porque si usted no la cuida, no la lava, no la atiende al sol, no la plancha, yo no te pongo una mascarilla todos los días porque eso está en ti cuidarte. Porque a la larga quien se ve afectado eres tú. Nosotros debemos protegerlo. Pero yo no puedo concentrarme en un solo ser humano donde tenemos millones de habitantes. Entonces, tenemos todos que ayudarnos en entender que nuestra responsabilidad es cuidarnos en esta situación. Claro, el Estado tiene deberes con la comunidad o la población, pero con el coronavirus el deber es de nosotros cuidarnos, porque es cuestión de mantener la distancia, la higiene, y eso no lo podemos nosotros llevar todos los días a su hogar. Nosotros le facilitamos las cosas. ¿Su nombre? Jamie Fleta, encargada provincial de Plan Social. Gracias. Siempre.